en Técnica de Madrid, en España. Actualmente es doctorante en Urbanismo por la UNAM. De 1978 a 1981 fue parte del equipo técnico de la Secretaría de Asentamientos Humanos en el Área de Equipamiento y Desarrollo Urbano. Desde 1982 se ha desempeñado como consultor y como profesional independiente o asociado con diversas empresas especializadas, dirigiendo diversos estudios y planes de desarrollo urbano, proyectos arquitectónicos y gestión de proyectos inmobiliarios. De 1983 a 1989 fue profesor en el Área de Urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y desempeñó el cargo de coordinador de la maestría en urbanismo. Actualmente es profesor investigador en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidades Capotzalco, en donde realiza actividades de docencia e investigación en temas de análisis urbanístico, planeación y diseño urbano en México y en el ámbito internacional. Como docente ha dirigido numerosos proyectos terminales de licenciatura, especialización y maestría en temas relacionados a planeación urbana, proyectos urbanos y arquitectura. Coordina el programa de investigación, morfogénesis y transformaciones urbanas. Es responsable y participante de proyectos de investigación en temas de urbanismo informal, urbanismo internacional, sustentable, formación metropolitana y estructura urbana. Ha desempeñado en la UAMAS Capotzalco diversos cargos de gestión académica, coordinador de la maestría en planeación metropolitana, coordinador de investigación de SIAD, coordinador de licenciatura en arquitectura y actualmente es jefe del área de arquitectura y urbanismo internacional. Ha sido profesor visitante a nivel posgrado, especialización y maestría en las universidades de Stuttgart, Alemania, la Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Jorge Tadeo Lozano de Cartagena, en Colombia y la Universidad San Buenaventura de Cartagena, Colombia. Ha participado como conferencista en numerosos seminarios y coloquios. Ha escrito artículos y ensayos publicados en revistas especializadas y libros colectivos de México, Alemania y Colombia sobre temas de planificación urbana, urbanismo formal e informal. Asimismo, ha coordinado seminarios y workshops internacionales en la materia. Y ahora nos va a presentar un resumen de las ponencias que hubo en la edición anterior del seminario, la séptima edición. Entonces, pues le damos la bienvenida y escuchémoslo. Muchas gracias. Gracias, Cristos. Y felicidades, tu español cada vez es mejor, pronto va a ser mejor que el de muchos aquí en México, porque Cristos es griego. O notaron cierto acento. Bien, pues como decía en mi intervención de hace unos momentos, a mí me toca, bueno, más bien esa es la tarea que yo me he impuesto en este seminario, hacer una introducción a la sesión formal del seminario de la semana, haciendo una recapitulación de los temas que vimos en la edición anterior. Esto es el Seminario de Urbanismo Internacional 7. Uno de los objetivos como grupo de investigación, como académicos que tenemos con este seminario, y esa es mi labor como miembro de este grupo y como coordinador del seminario, es sistematizar el trabajo de las presentaciones, de los temas, de las conferencias que se van dando en estos eventos. Ya a lo largo de ocho eventos, pues tenemos un número importante de temas y de material que debemos de trabajar, analizar y tratar de integrarlo, encontrar puntos convergentes, divergentes, para buscar justamente, como dice aquí, identificar tendencias que marquen prácticas del urbanismo internacional. No son temas urbanos, en general, para los que vienen de las ciencias sociales o están estudiando sus doctorados en estas áreas. No son temas urbanos, en general, sino más bien son temas o proyectos, temas de práctica urbanística, o que los urbanistas y arquitectos urbanistas están desarrollando en el mundo. Por supuesto que no son todos, sino es simplemente lo que en este pequeño foro, a lo largo de ocho años, hemos podido identificar, acopiar y esta es una primera etapa de sistematización de ese trabajo. Entonces, en ese sentido, bueno, yo sé que es un poco intensa y densa la presentación, porque son demasiados temas, demasiadas imágenes, pero bueno, espero que lo haya hecho de tal forma que ustedes queden con una idea clara y haya también recuperado lo importante de cada tema. Quiero señalar también que los conceptos y las afirmaciones o las situaciones que aquí se plantean no son necesariamente de mi autoría, sino que son producto de los autores. Entonces, mi responsabilidad, y la asumo, es haber interpretado correctamente los temas y haber hecho una buena selección del material que se me presenta. Parece fácil, no quiero exalzar mi trabajo, pero hay presentaciones de 120 diapositivas que yo tengo que resumir en tres, dos o tres. Entonces, por supuesto que es muy condensado y probablemente muchos temas interesantes, diferentes conceptos y el desarrollo mismo de la ponencia, pues no se puede ver reflejada con claridad. Pero esa es un poco la intención y empezarle a dar un sentido de encontrar grandes temas de intervenciones urbanísticas en el mundo. Bien, aquí explico cuáles son las características, ya se habló de las características del seminario, sus objetivos, somos fundamentalmente un foro académico, pero no necesariamente procuramos estar desde la academia viendo qué se hace en la práctica, en las prácticas reales de la arquitectura y del urbanismo, en diferentes partes del mundo. En las siete ediciones realizadas, hemos tenido aproximadamente 80 conferencistas diferentes de estos países, México, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Alemania, Austria, Inglaterra, Polonia, Portugal y España. Y tenemos ya documentadas en unos discos que estamos mostrando acá en la mesa de afuera, alrededor de 140 conferencias temáticas, más las que se acumulen, las 27 que se acumulen en esta edición del seminario. Algunas imágenes de los diferentes eventos. El seminario también ha tenido diferentes sedes. El primero y segundo lo realizamos en la Casa de la Primera Imprenta, que es en el Centro Histórico, una casa de la UAM, que afortunadamente para nosotros nos quedó pequeña, el auditorio es pequeño y tuvimos que movernos a otros sitios. Estuvimos en el Palacio de Minería, un magnífico edificio de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería. Pero bueno, también encontramos este espacio que si bien tiene algunas situaciones de coordinación que nos complican, nos presenta mayores comodidades, facilidades para el evento y para ustedes también, para los asistentes. Entonces, este es el tercer año que lo hacemos en el Museo Franz Mayer. El seminario es promovido, organizado por el Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Y también por algo que tendremos oportunidad de platicar en sesiones informales fuera de las conferencias, de la constitución de una red de urbanismo internacional que se ha venido generando a lo largo de estos ocho años, y que ya tenemos identificados 80 profesionales académicos que nos gustaría que formalizáramos un compromiso de trabajo ya más formal a través de una red bastante dinámica de cooperación y de apoyo mutuo, que le hemos denominado Red Urbanismo Internacional. En el Museo Franz Mayer, los días 25 al 29 de abril del año pasado, se realizó el séptimo seminario de urbanismo internacional. Este fue la imagen, el cartel, Caterine Paquet, Leopoldo Villadiego de Francia, Leopoldo Villadiego de Colombia. En ese seminario se presentaron 25 conferencias con estas características de la distribución de los participantes por países. Como les decía, una presencia muy fuerte de Alemania, después de México, por supuesto. De Colombia también siempre tenemos una participación importante. se congregaron aproximadamente 170 personas en el público y se abordaron situaciones en aproximadamente 25 ciudades en estos países. México, Colombia, Chile, Brasil, Haití, Ecuador, Alemania, Estados Unidos, Portugal, Polonia, Francia, China, Singapur y Turquía. Esto es una imagen del grupo. Y bueno, a partir, como les comentaba inicialmente, a partir de estas conferencias, pues tratamos de encontrar puntos convergentes y que nos puedan ir agrupando temáticas. Y que con la idea de identificar ciertas tendencias que se van presentando en países diferentes. Y creo que a lo largo del resumen nos podemos dar cuenta de que con enfoques diferentes, pero hay conceptos muy similares de análisis y también conceptos muy similares de intervenciones en diferentes partes del mundo. El primer tema, gran tema que, como que organicé las conclusiones del seminario pasado, es temas y conceptos para la ciudad habitable. O sea, qué tipo de temas y qué conceptos se están desarrollando en el análisis de ciertos problemas urbanos. Un primer tema que se nos presentó, aquí voy a irme rápido, disculpen que tenga que ser todo un poco apurado, porque son demasiados temas, el de segregación urbana. Este tema nos lo presentó Caterine Paquet, de Francia, Instituto de Políticas para el Desarrollo de Francia, que le llamó Urbanismo Insular. Entonces, el tema que ella nos presenta es el tema de las urbanizaciones cerradas, principalmente, haciendo referencia en sus casos de ejemplos, casos de análisis, a la Ciudad de México, pero que no es limitativo de la Ciudad de México. Su ponencia fue más de tipo conceptual, entonces ella nos caracterizó el urbanismo insular, así le llamó ella, bajo estas premisas, que son urbanizaciones cerradas, que no necesariamente son enclaves residenciales, muchos de ellos sí, así los ubicamos, barrios residenciales cerrados, pero también los centros comerciales, grandes proyectos de clubes, escuelas, hasta hospitales, funcionan con este concepto de segregación, de aislamiento, bajo unos principios sociales, económicos, comerciales, que vamos a ver más adelante. Son lugares conectados entre sí por circuitos cerrados de comunicación, de flujo, y que ella afirma llegan a configurar una ciudad archipiélago, esto es islas, que tal vez en el medio hay algo indefinido, el resto de la ciudad, y se conectan por vías de comunicación, por circuitos sociales, no necesariamente vías de comunicación concretas, y que forman un concepto que ella llamó de ciudad archipiélago, pero segregado de la ciudad general como la conocemos. Algunas características, este es un modelo de urbanización en vía de difusión rápida y muy diverso, o sea, se está generalizando este concepto, y se está diversificando, no exclusivamente al tema habitacional, como ya lo señalamos. Algunas características, es esta extrema diversidad, hay muchos temas, muchos temas, tipologías o actividades urbanas y tipologías de urbanismo y de arquitectura, se están incorporando este concepto de islas. El concepto de seguridad, en el sentido amplio, es un factor determinante que está impulsando esto, el miedo a lo extraño, el miedo a la violencia, esta paranoia que ahora nos inunda en México, pues es caldo adecuado para que el urbanismo insular se consolide. Pero esto ocurre en otras partes del mundo, como lo veremos más adelante, y genera un modelo paradójico de urbanismo fragmentado, pero que se presenta comercial, sobre todo comercialmente, con un discurso integrador. O sea, aparentemente, estas islas son islas funcionales, o sea, todo, se supone que muchos conceptos, muchos temas, están tomados en cuenta de manera integral, pero al interior del desarrollo. Pero en el conjunto urbano, presenta un fragmentos, fragmentos o islas, y generan este archipiélago que nos habla Caterine Paquet. ¿Cuáles son las críticas que normalmente se plantean a este tipo de urbanización? Pues, en general, que es una amenaza para la cohesión social. ¿Por qué? Porque agrava la segregación, propicia la ciudad dual, esto es formal e informal, segregada para ciertos sectores, y masiva para sectores populares. La fragmentación urbana, la ruptura de la cultura urbana tradicional, o sea, el concepto tradicional de vida urbana colectiva, al individualismo de un grupo, o de pequeños grupos, que se está acentuando en América Latina. Y, en general, la pérdida de lo que es la ciudad por esencia, que es un espacio de vida colectiva, de civismo, de vida social, intensa, se pierde con estas islas fragmentadas. Esas, digamos, serían las conclusiones de Catherine Paquette, que yo hago de Catherine Paquette, en su presentación. Otro tema, otro grupo de ponencias, va a girar un entorno a la rehabilitación urbana. Tenemos una, que nos presentó Marisol Rivas Vázquez, con este nombre, Estrategias y Conceptos para la Rehabilitación Urbana, que ella ya precisó en su presentación, cuando nos las mostró aquí en esta sala, que el tema es urbanidad en China, urbanismo en China, podemos llamarle también, buscando por una identidad. Entonces, lo que ella nos plantea en su concepto, es que, bueno, el fenómeno chino hizo una introducción a lo que está ocurriendo en China, que también ya lo hemos visto en otras presentaciones, en otras ponencias a lo largo del seminario, y que no entraría en muchos detalles, pero el concepto de su, la idea fundamental de su presentación, es que, bueno, hay una cultura tradicional milenaria en China, pero se está enfrentando a un desarrollo social, económico y urbanístico, que presenta un paradigma para el siglo XXI en el mundo, y que entonces plantea un reto en cuanto a encontrar la identidad de la urbanización masiva y la construcción de grandes proyectos urbanos y arquitectónicos, con las tradiciones ancestrales chinas, cómo conciliar la modernidad con la tradición. Y por otra parte, es una sociedad de masas, mil setecientos millones de chinos, ¿verdad?, pues es un tema de masas, y cómo se mueven estas personas y qué tipo de urbanizaciones generan, pues está generando toda una situación paradigmática. Y eso es un poco el tema que ella presenta. A pesar de que es un país comunista, con un régimen autoritario, central y supuestamente planificado, como es el concepto de la economía socialista, China en particular, se ha abierto en los últimos años a la inversión privada. Entonces, lo que Marisol nos comenta es que el inversionista está teniendo un papel protagónico en cuanto a las grandes decisiones de la organización espacial y de las formas de vida en las ciudades que el planificador oficial. O sea, realmente el inversionista es el que está haciendo la planificación urbana. Y se presentan conflictos de esta naturaleza, que barrios tradicionales han sido demolidos radicalmente, como vemos aquí, para construir urbanizaciones densas, masivas, pues pueden estar en cualquier parte del mundo. que constituyen también muchas de ellas enclaves, ella le llama enclaves, ¿verdad?, o condominios cerrados, que es un poco similar al concepto de Catherine Paquette de islas, islas funcionales en la ciudad. Nos habla también de la, nos habló de la capsularización, le llamó así, esto es, que al interior de cada una de estas islas o enclaves, o como le queremos llamar, pues más o menos funcionan las cosas, están pensadas para que sean autosuficientes, autocontenidas, pero que generan vacíos que no se están llenando en este archipiélago que nos decía Catherine, entre cápsulas. Y que también todo el fenómeno, como lo señalaba aquí desde el principio, se está dando bajo leyes del mercado en un país socialista, esto es, hay una oferta y demanda que obedece, estos se venden en términos muy comerciales, sorprendentemente más agresivos que incluso en un mundo capitalista, donde hay ferias de vivienda enormes, donde se comercializan 15 mil, 20 mil viviendas en un día y se venden, no es que el Estado se las regala, se las subsidia, no, eso solamente ocurre en ciertos países de América Latina y en el mundo árabe, pero en el resto del mundo, aún en China, se venden y la gente tiene que pagarla por ahí. Bien, ese es un tema, otro tema, otra serie, otra presentación en los temas de la rehabilitación urbana, nos los presentó Martín Gómez Tagle, de México, él es un profesor mexicano, pero que es un, realmente un trotamundo, él está ahora en Portugal haciendo un triple doctorado, creo, y además viaja por varias partes del mundo y siempre, él va a estar con nosotros el jueves y nos hizo dos presentaciones en el pasado seminario y él quiso abordar el tema de la regeneración urbana, sostenible y nos presentó cuatro ejemplos de intervenciones ecológicas, digamos, en las ciudades. Nos presentó, yo no voy a entrar en muchos detalles, como comprenderán, el concepto es, este es un proyecto, ¿verdad? el parque MFO en Zurich, Suiza, que el tema central es crear una infraestructura verde. El parque de las naciones en Lisboa, que el tema es la rehabilitación y el reciclamiento urbano. Esto no es un proyecto en sí, sino que es un plan, el plan de Madrid para la convivencia social e intercultural, que son políticas públicas e iniciativas en la ciudad de Madrid para lograr estrategias cotidianas y de calidad de vida también. Y el, un parque lineal a lo largo del río Novezna en Bratislava, en donde el concepto es la modificación del uso del suelo y yo agregaría generar un frente de agua deteriorado, rehabilitar un frente de agua en una ciudad europea. Empezó su presentación diciéndonos de estos conceptos, el calidad de vida, confort y salud. Y aquí, bueno, en una imagen muy caribeña, idílica, ¿verdad? Nos presentó, pues, cuáles son los términos que sostienen estos conceptos a nivel general. Y que, bueno, son algunos principios que se tratan de tomar y aplicar en políticas o en acciones, en proyectos en la ciudad. El plan de Madrid, pues, como les decía, no es un proyecto en sí mismo, sino es la suma de políticas como tertulias de teatro, tertulias en la calle, proyectos nuevos como la CAICSA, que es un centro cultural con este muro verde que cuando estuvimos ahí, Guillermo Díaz Arellano, no sé si anda, ya llegó, que es también compañero nuestro, estuvimos en Madrid hace unos año y medio y decía, ay, yo no sé qué tanto ven eso, si de donde yo soy en Cuernavaca, todas las casas tienen muros verdes más bonitos que esos, pero bueno, y posiblemente tenga razón, pero bueno, pero en Madrid pues es toda una innovación. Este es el concepto de una estructura, un proyecto arquitectónico que crea, urbano arquitectónico, que crea un espacio con estas especies de andamios, estas estructuras metálicas, en donde lo verde se va, se va, va creando una especie de bosque artificial en la ciudad. Otro proyecto, aquí un proyecto ya más urbanístico y arquitectónico en términos más tradicionales, ¿verdad? Donde pues se trata de crear un centro de, es un parque urbano, pero un centro de convenciones, un centro de ferias, un centro de actividad en la ciudad de Lisboa y rehabilitar, como ustedes ven aquí, un frente de agua que seguramente estaba deteriorado también. Y el otro proyecto en Bratislava, que es la regeneración de un río, crear toda una ribera en el río, playas, a los europeos cuando hay buen tiempo pues salen aquí, los que tenemos costas, no sabemos lo que es eso, pero que aquí cuando hace buen clima pues todo el mundo sale y hace su picnic o su día de playa en estas, en las riberas de estos ríos y pues genera un lugar de convivencia, de paseo, genera una imagen urbana, un paisaje nuevo para la ciudad. Bien, otro tema que nos presenta Edith Gutiérrez Baena, lo llamó así, relatos del espacio, la producción, el consumo de la arquitectura en la Ciudad de México y la actual organización espacial. Entonces, en concreto, ¿cuál es su planteamiento? Bueno, que en la Ciudad de México, como en muchas otras ciudades, se están dando la forma, se están generando áreas globales, estos son, como nos mencionaban en el caso chino, enclaves, espacios segregados donde se generan pues centros financieros, centros culturales, por el caso de Reforma, que es el sitio tradicional donde se ha concentrado la nueva arquitectura, las nuevas tipologías y las nuevas, por supuesto, actividades urbanas, sedes de bancos, hoteles, etcétera, inicialmente eran en Reforma y ahora esto se ha extendido hasta el nuevo centro de negocios de la Ciudad de México que creo que a estas alturas del siglo XXI ya no hay duda que el centro de negocios de la Ciudad de México no está en el Centro Histórico sino que está en Santa Fe. Bueno, eso se refiere a Edith y nos habla de estas dinámicas nuevas que están generando efectos, puntos, lugares en las ciudades con estas características. También nos habla del tema, el tema de ella era cómo la arquitectura más que el urbanismo, bueno, implícito el urbanismo, las formas arquitectónicas se están utilizando en esta promoción de estos lugares como símbolo, como publicidad, como emblema, o sea, la arquitectura desempeña un papel importante en el mensaje que se manda de crear un nuevo centro moderno, funcional y de la globalización. Ese es el reto que tiene el arquitecto de generar esas imágenes. Los urbanistas también, en el caso de Santa Fe yo creo que los urbanistas no le pensaron mucho en el espacio urbano y son los arquitectos los que de manera individual han venido construyendo, haciendo esta construcción de conceptos. Y nos habla que se empiezan a utilizar en este esquema, se empiezan a utilizar términos como vitalidad, modernidad, posibilidad, dar, mostrar salidas, opciones hacia el futuro de la ciudad, una imagen valiosa para construir una estrategia comercial, se busca un arquitecto de prestigio nacional o internacional, una firma que le dé respaldo a la forma arquitectónica que se plantea. Y nos habla de estrategias, que eso fue parte central de su conferencia, que me parece interesante y que complementan lo que Caterine Paquet nos planteó en la primera sesión, el tema de la inseguridad, son los conceptos, las estrategias que están justificando este tipo de desarrollos y este tipo de arquitectura también, que es la inseguridad, la exclusividad, aislamiento, identificación del entorno en términos negativos, o sea, la ciudad tradicional es mala, o sea, tiene muchas desventajas y estas islas o estos nuevos desarrollos tienen ventajas, como son como más asépticas, no hay, como decía Ángeles Hernández, no hay indigentes, ahí no se aceptan indigentes, ¿verdad? Y entonces, esto negativo se trata de subsanar en estos nuevos desarrollos. se habla de una ficción del contacto con la naturaleza, esto es porque se crean ambientes supuestamente amigables con la naturaleza, pero talan toda la naturaleza y luego siembran, los paisajistas deben estar encantados, hacen proyectos de jardinería, pero tuvieron que tumbar una montaña o tuvieron que tumbar un bosque para hacer el proyecto urbano, arquitectónico y el paisajismo, entonces es todo bastante artificial. Hay referencias raciales, aunque en México ese tema es muy delicado porque oficialmente nosotros no somos racistas, pero basta ver las imágenes y todos son blanquitos, esbeltos, casi como europeos, ¿verdad? Y no aparece ningún chaparro gordo y moreno, no. Bueno, a eso lo dice Edith, yo lo matizo nada más, ¿no? Referencias globales, claro, estas imágenes son válidas para todo el mundo, esto puede presentarse en Colombia, en los Estados Unidos, hasta en China, es la misma publicidad, ¿verdad? Y se complementan, se aderezan con imágenes y frases muy seductoras. Podemos leer aquí, ¿no? Un proyecto único y exclusivo, pues fíjense, ¿no? Desarrollos, hacer realidad el hogar de sus sueños, toda una construcción está detrás de la fundamentación de estos nuevos desarrollos. Bien, dejamos el tema, los temas que tuvieron que ver con la rehabilitación, segregación, y pasamos a otro tema general del seminario. Movilidad sustentable. Cuando vayan a un lugar no público de conectarse a internet, no hagan lo que yo, porque si no, aparecen esas cosas que no sé ni cómo borrarlas, por andarme conectando en un lugar público a internet de banda ancha. Bien, movilidad sustentable. Nuestro colega y amigo del seminario, casi estado en todos y así lo diré cuando venga a hablar con nosotros en este seminario, el Bernardo Baranda, Sepúlveda, a lo largo de las seis o cinco o seis intervenciones que ha tenido en el seminario, siempre nos presenta cápsulas, temas muy específicos sobre el tema de la movilidad y muy aterrizado a lo que él está trabajando en la Ciudad de México. O sea, son temas, conceptos casi legitimados a nivel mundial, pero él los plantea en su aplicación a la Ciudad de México. Y en esta ocasión nos, bueno, en el receso si lo podemos borrar, eso les encargo, perdón, en esta ocasión nos presentó algo que llamó Diez Principios de Navidad Sustentable, con un subtítulo como ustedes lo pueden ver y se trata de la empresa en la que él trabaja que es el Instituto del Transporte y del Desarrollo de no sé qué, aquí es un organismo internacional en el cual es el director en México, organizaron una exposición de seis ciudades en el mundo sobre estos diez temas, con dos vertientes, o sea, básicamente tres aspectos, uno, el concepto, el concepto cómo se está desarrollando en diferentes lugares del mundo y el concepto con una propuesta de proyecto. Entonces, yo no les voy a presentar todo eso porque es muy largo, pero sí les voy a, rápidamente, cuáles son los conceptos, que es como el decálogo de la movilidad que el grupo de Bernardo está planteándonos y que me parece que está muy bien porque eso de leerse demasiados libros, bueno, es complicado, pero aquí nos dan diez recetas para mejorar la movilidad en nuestras ciudades. Uno es camina, a los mexicanos no nos gusta ese concepto, muévete con tu energía, tampoco nos gusta mucho eso, que es aprovecha otras alternativas pero que sean tu energía, o sea, bicicleta, patines, etcétera. Súbete al autobús o al metro, también, después de unos años de viajar en el autobús en el metro en la Ciudad de México uno dice, quiero mi carro, bueno, pero bueno, esas son las tendencias que tenemos que ir revirtiendo. Disminuye el uso del auto, del coche o del carro, como le digan, en Colombia dicen carro, en España dicen coche, aquí le decimos quién sacó. Cinco, distribuyamos eficientemente las mercancías, si ustedes ven en las mañanas, es un desastre en la Ciudad de México el tema del abastecimiento del comercio. Seguramente capta la señal de internet y entra en conflicto. Mezclemos los usos del suelo, este concepto del zoning, de los primera tercio del siglo XX, pues ya se vio que no funciona, además de que generaría ciudades muy aburridas también, entonces tiene que haber mezclas de usos que eviten los desplazamientos, o sea, que la gente tenga más cerca todo. Densifiquemos, esto es, saturemos la ciudad, aumentemos la densidad, plantean nuevas formas de vida, colectiva, más densas, verticales, etcétera, no a la expansión interminable hacia la periferia, como parece que Casas Geo, Ara, Demet, todos estos promotores de vivienda, nos siguen alentando a este modelo de vida que ya vamos en el kilómetro 50 desde el centro de la ciudad a la periferia donde están haciendo los nuevos desarrollos. Fortalezcamos la cultura local, o sea, que haya atractivos en la ciudad, diversos tipos de atracciones. Conectemos las cuadras o conectemos las manzanas, como también le quieran llamar, o sea, que haya posibilidades de actividades que liguen espacios habitacionales, exclusivamente habitacionales, con otras actividades. Y hagamos también ese concepto importante para los que somos arquitectos o ingenieros, hagámoslo durar, o sea, hagamos las cosas bien hechas, con calidad, con buenos materiales, las cosas que tienen calidad y duran, pues se aprecian. Si hacemos cosas efímeras, baratas, chafas, como decimos en México, pues no funcionan, se destruyen rápidamente. Y nos presentó por último, aquí en el Museo Franz Mayer, hicieron una exposición de 10 proyectos de intervención en lugares que ellos habían seleccionado, pues proyectos muy creativos, convocaron a equipos de arquitectos, a universidades, ¿verdad?, de diferentes partes del mundo, para aplicar estos conceptos de manera muy libre. Y eso generó soluciones como las que estamos viendo aquí, a través de láminas, displays, presentaciones, maquetas, que se mostraron durante casi un mes aquí mismo, en el Museo Franz Mayer, hace un par de años. Bien, otro tema que se nos presenta, diferente a la anterior, es gestión urbana. El arquitecto Leopoldo Villadiego Coneo, de Cartagena, Colombia, de la Universidad San Buenaventura, nos presenta este tema, modelo de gestión urbana para el desarrollo territorial sustentable en costas costeras del Caribe colombiano, caso de la boquilla Cartagena. Es un caso muy puntual en la problemática de la ciudad de Cartagena, muy local, digamos, muy acotado, como seguramente también vamos a ver en esta sesión el caso de Boca Chica que nos presenta Erika, ¿no? Bueno, que requiere, como así lo hizo Leopoldo, una introducción al tema para explicar cuál es la situación. Yo no se los voy a hacer, simplemente me voy a la parte medular de la propuesta de Leopoldo, que es generar esa parte de que hay un problema en este barrio de la ciudad que está siendo impactado por una… Este es el barrio tradicional, pobre, de pescadores, de escasos recursos, con una organización precaria, con vivienda precaria, pero que está siendo impactado por lo que se llaman los términos ecológicos urbanos, la invasión de nuevas actividades económicamente rentables, de apartamentos, de lujo, hoteles, un poco lo que ha sucedido desde hace muchos años en México, por ejemplo, en Acapulco, sucedió en Puerto Marqués, en el Revolcadero, y ahora todo punta diamante, pues los logareños se han venido recogiendo, se han sido expulsados para… pues porque el mercado, los grandes proyectos, la inversión, los desaloja, no es que los expulsen, sino que la gente vende también y obtiene ventajas, ya los terrenos, querer comprar una casita aquí, ya se está cotizando a precios internacionales, pero bueno, ¿por qué? porque la expectativa es hacer esto, y entonces ante esa problemática, la premisa es generar un desarrollo alternativo, no tendencial, en términos de sustituir a la población local con estos desarrollos, hacia una… de tipo cultural, económico, social, yo la verdad, en lo particular, lo veo muy difícil, pero bueno, me parece interesante que desde la academia, cuando menos se planteen estos problemas y se trata de buscar soluciones, que es lo que Leopoldo trata de hacer, encontrar una propuesta que ellos… bueno, a lo mejor es el enfoque que ellos tienen, no de desarrollo, de planeación, sino le llaman gestión, a veces son modas, ¿cuál es la diferencia entre la planeación y la gestión? Pues bueno, aquí podríamos discutir mucho ello, pero le llama que no basta con la planeación, sino que hay que llegar a la gestión, bueno, ok, está muy bien, y él plantea su tesis central es cómo analizar la problemática urbana y generar un modelo de gestión urbana teórico práctico que pueda implementarse en casos concretos en esta ciudad de Colombia. Plantea, perdón, plantea la creación, por aquí está, de un organismo, ¿verdad?, de, ¿cómo le llaman? Ahí se me perdió, bueno, de un organismo que sea el gestor de este asunto y que en su eje central esté el arraigo de la población local, o sea, que el pueblito no desaparezca, y que mejoren sustancialmente sus condiciones y que las ventajas del desarrollo económico, inmobiliario, urbanístico, pues de alguna manera también se dé ahí directamente con ellos. la situación actual hace ver que no va en ese camino, pero ojalá que se pueda revertir esa tendencia negativa y se puedan dar esos procesos. Y me parece que esa es la tesis o la inquietud, el planteamiento detrás de la tesis de Leopoldo Villadiego. Bueno, brincamos a otro tema, urbanismo y patrimonio. Elizabeth Espinosa, para aquí anda, nos presentó el tema de la ciudad de Quito, de la planificación y transformación urbana en áreas patrimoniales de Quito. Bueno, y Elizabeth hizo realmente un análisis muy completo y yo me quedé cuando estaba aquí viéndolo, pues realmente impresionado con la cantidad de planes, todo el sistema de planes, la historia de los planes desde 1943 que ha habido en el Centro Histórico de Quito. Y vean, ahí están, se los voy a repetir, desde el 93 hasta el 2004, o sea, los urbanistas de Quito han estado trabajando intensamente, desde la delimitación del Centro Histórico como declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, diferentes proyectos que han tenido efectos, ella nos señala, proyectos positivos y efectos también negativos, como todo. Pero en suma, pues han logrado que Quito esté posicionado como uno de los centros coloniales históricos mejor manejados de América Latina y que les da, también lo convierte en un atractivo turístico y bueno, le ha permitido tal vez rescatar muchos aspectos de su patrimonio, pero también generan algunos otros problemas. Entonces, ella nos habla que en general, a pesar de tantos planes todavía en Quito, como en cualquier centro histórico de América Latina, creo yo, surgen estos problemas, abandono, migración campesina, tráfico intenso en las zonas, contaminación, carencia, aunque se han rescatado muchos edificios todavía de conservación, no hay suficientes recursos económicos y técnicos, hay mucha falta de identidad, muchos intereses en conflicto, en fin, y que se expresan todos estos en temas, problemas urbanísticos ya más específicos, o en la terminología de los urbanistas, que son condiciones de accesibilidad, concentración de usos y actividades, déficit de vivienda, o sea, cada vez el centro se convierte en algo más como un museo, como una cosa escenográfica, tengo una compañía del doctorado que dice que son parques temáticos, la cultura y la historia es un parque temático y todo es muy bonito pero la gente ya no está ahí, el caso de Cartagena pues es impresionante lo que ha pesado ahí, es un dormitorio de gente rica de Bogotá y de extranjeros y los lugareños pues ya están en otra parte, claro, muy bonito todo y muy caro, el marco legal contradictorio, pues eso no es nada extraño y que ha habido esta primacía de una concepción monumentalista, o sea, el edificio por encima de todo y eso me parece que también es bastante común en las políticas de conservación e incluso hasta en la formación de los restauradores, si los urbanistas tenemos nuestros pecados en nuestra formación pues los restauradores y los paisajistas y todo el mundo lo tiene, entonces el de ellos es que el monumento es por encima de todo y a veces la gente no importa mucho, el monumento es lo que hay que salvar. Entonces nos mostró también ya en la parte final de su presentación algunos ejemplos de lo que se ha hecho adicionalmente a los planes, que es el fondo de salvamento, algunos proyectos de rescate de edificios, iluminación en el centro histórico que está muy de moda, aquí en México tenemos el caso impresionante de San Luis Potosí que está muy bien, el reordenamiento del tránsito dentro del área central que lo han hecho también técnicamente de una manera adecuada, el tema de la movilidad, esto es sustituir vehículos viejos por sistemas de transporte moderno y generando la infraestructura para contenerlo, un sistema de estacionamientos o parqueaderos como le llaman en Colombia que aún aquí en México no lo tenemos resuelto ni mucho menos y actuaciones puntuales muchas en el centro histórico de recuperar mercados, edificios históricos, en fin, que empiezan a generarse cambiándose hacia centros culturales, espacios turísticos, en fin. Bien, brincamos otro tema, áreas verdes en la ciudad, Leszek Maluga de Polonia nos presentó el caso de Brosguaf, lástima que no está Leszek, ahora sí lo dije bien, Brosguaf, Brosguaf. Y realmente yo tuve la oportunidad de estar ahí con Leszek en una excursión con alumnos nuestros de la UAM y realmente lo primero que le impresiona a uno de la ciudad es la cantidad de espacios verdes que hay en ella. Hay muchas cosas interesantes de Brosguaf que no voy a entrar en detalle, pero en su historia, en sus características, pero bueno. Y Leszek como es, él es un profesor de composición urbanística, un tema que en América Latina no se maneja, él es muy analítico y nos explica la importancia que tienen las áreas verdes como elemento de planificación, de ordenación, pero también de diseño o de composición, que es la parte funcional, ecológica, social, económica, estética y de la composición, que es el tema de él, que es el papel que tiene, no las áreas verdes, sino que es una estructura de espacios verdes en la conformación de la ciudad y su uso directo, por supuesto, productivo, como huertos y agricultura. Vean, este es el plano de estructura urbana de la ciudad, pasa el río Oder por aquí y forma unas islas muy bonitas y vean la cantidad de espacios verdes. ¿Cómo son esos espacios verdes? Este es el sistema de áreas verdes, aquí lo tipifica él, no son nada más parques urbanos, sino que son muchos espacios, incluyendo huertas, por supuesto, bosques dentro de la ciudad, etcétera, etcétera. Y eso en Europa se ha empezado ya a consolidar, como lo vamos a ver en la siguiente presentación, todo el concepto de la estructura verde dentro de la ciudad. Por supuesto, también en otra parte de su presentación nos presentó los parques de Brosguaf, que son muchos, yo nada más tomé aquí un ejemplo y como están, nos hizo casi un catálogo de los parques, que las ponencias de Lechec son como de 150 diapositivas, y nos presentó proyectos que se han realizado por profesionales para modernizar o agregar otros conceptos funcionales, estéticos, a la ya de por sí bonita ambiente urbano de los parques. Y también en la última parte de su presentación, Leche, como profesor universitario de composición urbanística, realiza en el verano talleres de composición urbana, donde él es muy creativo y también un poco irreverente, algunas cosas, muy audaz, artista, y entonces sus alumnos hacen propuestas del tema, fue el verde en Brochuaf, y estos son algunos proyectos y la conclusión final del taller, nos dijo él, fue esta, que viva la salsa verde. Y Lechec estaba mandando un mensaje a México porque vivió en México, fue profesor del departamento de evaluación durante tres años, hace ya casi treinta o veintitantos, no, treinta, porque veintitantos, y entonces él es un amante de los tacos y de la salsa verde. Bueno, un tema muy relacionado con el anterior es, nos los presentó Andréas Quintas de la Universidad de Porto, en Portugal, también una ciudad que yo no la conozco, no he estado nunca ahí, pero que tiene una estructura medieval muy interesante, en la ría, pegado al mar, un río, mar, y una estructura verde también muy interesante. Nos muestra algunos datos, nos dice que el 20% de la superficie del territorio es verde dentro de la ciudad y tiene un índice de treinta y ocho metros cuadrados por habitante, que en México no llegamos ni a siete, incluyendo los camelloncitos, así mínimos, que todo se cuenta en México, ¿no? Y habla del concepto que Leshec ya lo había insinuado, pero aquí ya lo refuerza, de la estructura ecológica urbana, que en la Comunidad Europea ya se está manejando dentro de un, como un componente básico de los planes de urbanismo o de los planes de ordenación del territorio, de urbana, como se le llama en los diferentes países, cosa que en México también eso ya pasó a otra historia, ya no existe la planeación urbana, formalmente, técnicamente, pero en Europa sigue vigente y se siguen incorporando nuevos temas y nuevas aportaciones que la investigación científica ha generado. y nos habla de la importancia, cuál es el sistema de espacios verdes en la ciudad, pues aquí un poco similar a lo de Leshec, que no es solamente los jardines, sino que hay muchos espacios que son importantes para el organismo que es la ciudad. Nos habla que la implementación de la estructura ecológica urbana es un subsistema urbano especial en las estrategias urbanísticas, ¿verdad? y que tienen que ver al final de cuentas es el componente básico del tema de la sustentabilidad y de la calidad de vida. Es el elemento, el ingrediente principal en los componentes urbanos para garantizar eso. Y por supuesto que las ciudades con ríos tan bonitos y el mar, pues hombre, ahí estos elementos de la naturaleza son parte misma de la ciudad, no pueden ser vistos de otra manera, son parte de la ciudad. En el caso de Barranquilla es sorprendente que el río no forma parte de la ciudad, el mar no forma parte de la ciudad. Cartagena con la maravilla que tiene de su mar, su bahía y sus canales están negados a la ciudad misma, están en conflicto con la ciudad. Pero no es una queja nada más para Colombia, en México mismo nosotros acabamos con un sistema lacustre maravilloso porque no se sabía cómo convivir con ese elemento agua. Hemos acabado con nuestros bosques, también magníficos de encinos que nos rodean porque estamos peleando contra la naturaleza. Entonces, esta gente ya tiene, cuando menos esa conciencia y técnicamente en las propuestas de oficiales de planeación urbana están incorporadas por ley y por conciencia y por convicción y con conocimiento técnico para poder actuar en ellas, que me parece magnífico. Bueno, siguiente tema, arquitectura y ciudad. Óscar Olivo nos habló del poder transformador del color de la arquitectura en las ciudades. Nos habló de conceptos de la luz en sí misma como fenómeno físico, óptico, el secreto de las sombras que le da un matiz a la luz en la arquitectura y el poder del color. Y nos mostró muchísimos casos, ¿verdad? Muchísimos casos en diferentes ciudades donde el color es un elemento sustancial. Y señaló, yo quería subrayar esta frase de Antoine de Saint-Exupéry del Principito, el famoso libro El Principito, dice, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos, ¿verdad? Y el color forma parte de eso, o sea, va hacia el corazón, ¿verdad? Y el color es una vitamina para el corazón en el espacio en el que vivimos. Bien, otro caso de Martín Gómez Tagle que ya lo habíamos presentado, nos presentó este tema, basta la arquitectura para hacer una ciudad habitable y nos plantea el caso de la relocalización de una aldea en Portugal que, como muchos casos en el mundo, en México también, pues aldeas muy tradicionales, agrícolas, pintorescas, bonitas, ¿no? en un entorno natural también muy bello, pues por la necesidad de generar una infraestructura eléctrica o hidroeléctrica, se genera una presa y el nivel del agua sube y el emplazamiento de la aldea se ve cubierto por las aguas y tiene que relocalizarse. eso de entrada ya plantea un dilema, un debate si esos son válidas ese tipo de soluciones o no, pero bueno, eso por muy sentimental que uno sea, a veces se tienen que tomar decisiones de esa naturaleza. Pero lo que nos plantea es que esta es la aldea tradicional y por esta conciencia de los urbanistas, funcionarios públicos, urbanistas, arquitectos y la comunidad organizada, pues decidieron hacer una aldea lo más parecido a lo que ya existía, una aldea nueva, casi repetir el trazo, pero también repetir la tipología arquitectónica, pero ya no sale igual, es lo que Martín nos decía, por buen diseño que haya, por buenos urbanistas que sean diseñadores urbanos y arquitectos talentosos, no sale igual y luego pues se toman decisiones pues medias sentimentales, pero también que lo hacen uno pensar. La iglesia de Nuestra Señora de la Luz, pues reconstruir la igualita en otra parte y el elemento, algunos elementos del cementerio también construirlos, esta es la ubicación original y es reconstruirlo en otra parte. Entonces, el tema de Martín es un interrogante, no hay una propuesta de él, sino más bien una invitación a reflexionar sobre, miren, esto no está tan mal hecho en términos de diseño, pero no deja de ser lineal, monótono, carente de eso, le falta algo, le falta espíritu, cosa que el otro pueblito sí tenía y llegar a estos extremos de tumbar y volver a levantar, pues es un poco relativo, entonces ese es un poco su planteamiento y no quiero ahondar mucho en eso, a no ser que ustedes tengan algunas inquietudes al respecto. Otro tema, territorios vulnerables, emergencias urbanas y construcción. Bueno, Mariela Ducci de Chile, que está aquí también con nosotros en la sala ya, nos planteó esta situación dual que se presenta, que señalaba Caterin Paquet desde el principio y aquí lo podemos ver con una vertiente clara y masiva en nuestras ciudades en América Latina. La informalidad, la ciudad informal, que en algunos casos, como la Ciudad de México, representa hasta el 60% del espacio urbano de la ciudad, de la zona metropolitana y la vivienda industrializada, social y hecha con conjuntos habitacionales, le llamamos nosotros conjuntos urbanos, porque en el Estado de México villas en Chile y las formas que se les puedan dar. Que en el caso de Chile, pues es paradigmático porque realmente la forma masiva ya de vivienda en Santiago está siendo en sectores populares, está siendo a través de estas urbanizaciones y ya no en estas formas de autoconstrucción y de urbanización espontánea. Pero estas políticas de las villas, de los conjuntos de las de vivienda, como le queremos llamar, pues nos plantea ella que tienen una serie de problemas. O generan efectos. Y que en el caso de Chile ya lo están viendo después de ya varias décadas de aplicar esta política, pues de que ocurre esto, que además los diseños urbanos y arquitectónicos hechos por los urbanistas y arquitectos, la gente los transforma. Y entonces empiezan a generarse, pues esto es México, por supuesto, apropiación del espacio público, poner en una jaula el carro. o esto que yo digo que lo formal tiende a lo informal. O sea, las urbanizaciones formales de diseño arquitectónico, de arquitecto, de profesional, la gente las transforma y cada vez se parecen más a las urbanizaciones informales, porque la gente las va adecuando a sus condiciones y le quita los colores y le inventa estas cosas raras. Bueno, pero entonces estas son las consecuencias de esa política y ella plantea que para contrarrestar estas posibilidades de su trabajo en la universidad y con algunos grupos de comunidades organizadas y de asistencia profesional y técnica desde la universidad y con los estudiantes, pues ella ha llegado a algunas conclusiones, supongo que no es la única, que en el caso que nos recomienda pues el que se creen en estos barrios polos que ella llamaba barriales, que serían elementos urbanos que le den valor, sobre todo valor social, valor de identidad, valor de arraigo, etcétera, como pueden ustedes ver aquí, que luchen contra la desigualdad, de la droga, de la delincuencia y creo que esa es una buena medida. En México también tenemos ejemplos de este tipo, en algún seminario vimos el caso del Faro de Oriente que en una zona dura de la Ciudad de México entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl, hay un centro cultural que ha tenido efectos que no se saben, pero son efectos locales impresionantes en contra de esto. Tenemos la experiencia también que hemos visto en el seminario de Medellín, donde políticas sociales en barrios duros, las comunas de Medellín, al menos en el corto plazo tuvieron efectos contra este tipo de situaciones que cambió radicalmente, al menos me parece que en un tiempo corto, acotado, la situación de degradación social y urbana que vivían en estas ciudades. Entonces, en el caso de Chile, bueno, me parece que no es tan radical como el caso de Medellín o de la misma Ciudad de México, tan violento, tan agudo, pero estas son las estrategias que parece que han venido funcionando. Bueno, Angie, Angie Benjomer y nuestro amigo Thomas Rothen nos plantearon, estaban apenas incursionando en Haití, en los equipos internacionales de asistencia técnica para la reconstrucción de Haití. Angie nos presentó un avance de lo que había trabajado en ese tiempo, me imagino que ahora el material que nos presentará es complementario de esto, ¿verdad? Y bueno, aquí algunas cifras de lo que fue el terremoto, vean ustedes que un terremoto de magnitud alta, pero no exageradamente alta, el de Chile fue terriblemente más violento, ¿no? Pues generó estragos por la pobreza y sobre todo la mala calidad y la falta de técnica para las edificaciones en Haití, ¿verdad? Y que propició pues un mundo de gente damnificada y que tuvo que darle cabida en albergues que se plantean como temporales, campamentos, en tienditas, ¿no? de lona, imagínense en el clima de Haití, lluvioso, húmedo, caliente, pues seguramente mucha gente sigue viviendo ahí, eso probablemente lo veremos en la conferencia de este seminario. Pero tal vez la parte interesante que nos plantea, además de reseñar la catástrofe, vean esto, debe ser un campamento, ¿no? Cosa que vimos también ya en otros seminarios que los campamentos pues siguen siendo campamentos por 60 años, lo vimos en Palestina y en Afganistán que también allí nos los presentó, pues los campamentos se vuelven permanentes y se convierten en ciudades dentro de las ciudades. Pero Angie nos planteó que para la emergencia se creó esta oficina internacional después del sismo que fue presidida por el… el presidente la creó y mandó un consejo de ministros y los personeros o los presidentes fueron el primer ministro Max Belier y Bill Clinton, Bill Clinton, el de Hillary, ¿no? Pero lo que nos reseñó Angie que ya no puse aquí fue que para el 2011 ya la página web ya de este organismo ya no existía, ella nos platicará la historia reciente y nos mostró un esquema que a mí me gustó porque fíjense parecen como los esquemas que los arquitectos nos gusta hacer de funcionamiento, ¿no? Que esto está… es el esquema de gestión de cómo se da bajo diferentes instancias la ayuda, cómo fluye las acciones y la ayuda y por ejemplo esta línea roja según entiendo es el flujo del dinero y aquí se ve que hay dos, ¿no? Uno va para acá y otro quizá para dónde va pero bueno y eso seguramente también pasa pero bastante enredado y Angie pues nos ha platicado en corto que eso es un libro en Haití o en donde lo hacen pero en Haití pues como es caribeño y es así tropical pues la cosa también debe ser bastante desordenado y bueno pues hay problemas operativos, situaciones complicadas en el manejo de la gente que vean por ejemplo transportar cemento pues cómo hacerlo pues así, ¿no? Porque no hay calles o están encharcadas, inundadas, los campamentos que ya se han venido trabajando provisionalmente pues vean aquí en el centro de Haití el mercado, la distribución de mercancías es muy complicada, los campamentos de esas que uno usa para ir de camping los fines de semana pues ahí vive gente y no sé cuántos meses o años lleven ya viviendo ahí y también nos mostró una serie de propuestas que organismos internacionales despachos de arquitectos también urbanistas han generado, esta es una propuesta para el centro de Puerto Príncipe, una propuesta de renovación urbana, un nuevo plan maestro, hay también propuestas para nuevas villas, para nuevas villas, los campamentos que no sean tan provisionales, ¿verdad?, con formas ahí más ecológicas y que tengan un diseño interesante, constituir nuevos barrios que parece que por ahí van algunas cosas, ¿no? Estos fueron los conceptos, bueno, voy a ir rápido ya en este tema de los proyectos y estrategias que se nos presentaron en el seminario. El arquitecto Santiago Antón nos presentó una propuesta que él elaboró en su oficina de urbanismo y de arquitectura para la Ciudad de México porque identifica que en el sur de la ciudad, aquí nos marca esta área, hay una gran concentración de hospitales de alto nivel y de institutos de investigación médica, o sea, la medicina de más alto nivel en México está en este sector pero disperso en una serie de instituciones hospitalares que fueron líderes en su momento en América Latina y que ahora presentan toda esta serie de problemas en los edificios y en su entorno urbano y entonces la propuesta de él es crear un polo urbanístico que genere una ciudad de la salud. Esa es su propuesta y esa propuesta se le presentó a las autoridades de la ciudad. Entonces, él propone dos polígonos, uno a nivel a escala de planificación urbana de 90 hectáreas que es un esquema de ordenación urbana del sector y una propuesta ya más de un plan maestro de Ciudad de Salud de 63 hectáreas que implicaría esto, hacer como una sutura urbana, integrar las partes y generar nuevos elementos y darle una cohesión como un conjunto. Él nos explicó todos los argumentos que sustentan la propuesta, se presentó al gobierno de la ciudad, al principio me parece que le dijeron que muy bien y después le dijeron que lo iban a pensar y lo siguen pensando. Bueno, Solange Carvalho de Río de Janeiro en Brasil nos presentó, esta fue su ponencia, en donde no, para los arquitectos no se me entusiasmen porque no nos presentó los proyectos olímpicos, porque es arquitecta pero es urbanista, sino que nos presentó cuál es más allá, cuál es la estrategia para convencer a la ciudadanía de que es bueno llevar los Juegos Olímpicos a la ciudad. Entonces, aquí el tema es, bueno, el Río de Janeiro va a ser sede de todas estas cosas, Brasil está de moda, no se pongan envidiosos, por algo será, los mexicanos dicen los brasileños no están ganando, por algo será, pero no se pongan envidiosos, pero ellos ya lograron todo eso, están de moda, ¿qué le vamos a hacer? Y la moda implica dinero que fluye y entonces estos eventos que implican dinero del gobierno nacional o de otras partes, pues deben generar una, deben de hacerse un marco de planificación y a través de un concepto que se llama el plan de legado, o sea, de beneficio, de herencia a la ciudad, se articulan una serie de ideas o de propuestas en términos adicionales a las instalaciones olímpicas, sino que le va a dejar los Juegos Olímpicos y todas estas actividades a la ciudad, le va a alegar o a dejar un sistema de transporte y diario nuevo, una vivienda, un mejoramiento del problema social de Brasil, igual que el nuestro, que es el de los pobres y la violencia en las favelas de Río, que es el caso más agudo, entonces, donde la meta es que en el 2020 todas las favelas estén mejoradas en términos urbanísticos y en consecuencia se asume que las condiciones de vida pueden mejorar y las condiciones sociales también deben cambiar, una propuesta para el medio ambiente y otra propuesta para el sanamiento ambiental, entonces rápidamente el tema de Solange está más en este ámbito, el de su experiencia como proyectista o como gestora de proyectos en las favelas y ese fue el tema central de su presentación, entonces nos muestra, nos mostró diferentes programas, ahí hay una tradición larga en Brasil, casi desde los años 60's, de trabajo planificado técnico estratégico en las favelas a través de profesionales y de organismos públicos y de dinero que se le ha invertido y nos hizo una reseña rápida y esta es como la nueva última versión de las políticas en las favelas en donde, bueno, podíamos agregarlo esto a la lista de proyectos de Oscar Olivo sobre el color en la ciudad, todo muy festivo. Ya en otras presentaciones de Solange he entrado a detalle a analizar el tema de las favelas y la vivienda en las favelas y ese es todo un mundo complicadísimo, mucho más complicado que el de las colonias populares nuestras en muchos aspectos, no nada más en la cuestión espacial sino en otros sentidos también. Pero bueno, estos son proyectos de rehabilitación urbana que se han venido implementando ya en la nueva generación de propuestas en las favelas, pero ahora andan en una nueva, nueva onda, que ya les copiaron a los de Medellín el metrocable y ya lo van a implementar para integrar, conectar a la ciudad que puede estar no sé, 700 metros arriba del nivel del centro de la ciudad, pues darle accesibilidad a través de este sistema de metrocable como se ha hecho en Medellín y también pues de generar propuestas de azoteas verdes y cosas de ese tipo es una de las tantas líneas de trabajo para el mejoramiento de las favelas. Entonces, bueno, este es el legado ya un poquito más ordenado que está el tema del transporte, el tema de Morar Carioca que son el mejoramiento de las favelas, todos los colorcitos son acciones puntuales identificadas en las favelas. Hubo, nos comentó que hubo una participación, una reacción de los urbanistas hacia las propuestas que decían que queremos entrar, no nos dejen por un lado, yo no sé, eso no ocurre en México, por supuesto, de que a los urbanistas nunca los consultan nada, pero aquí dije, bueno, queremos participar y bueno, ¿qué generó esto? Que el tema del legado olímpico se empezó a consolidar, de hecho fue producto de esta reacción, se generaron muchos concursos, se generaron seminarios de discusión y también se propugnó o se está implementando o se quiere implementar un sistema de más transparencia en el manejo de los proyectos y los recursos. Y bueno, hay concursos como este del puerto olímpico que es producto de toda esta dinámica que se está dando en Río en torno, pues sí, a los proyectos olímpicos que los que son arquitectos también les invito a que los vean porque son muy interesantes y también tienen una estrategia de uso muy interesante. Mis alumnos están trabajando de algunos temas deportivos, de proyectos y vimos el caso de los Juegos Olímpicos de Río y me parece que es una estrategia bastante interesante para el legado, en ese concepto de qué le dejamos a la ciudad. Bien, otra presentación que nos hizo Christoph Goebel, compañero de la universidad, del área nuestra, de la ciudad de Estambul, estuvo de visita en Estambul y entonces como que venía muy metido en esa onda del belly dance y de estas cosas y quiso presentar esto. También leyó a Onran Pamuk, premio Nobel de literatura de Turquía y él es un poco bardando las distancias como el Carlos Fuentes nuestro que escribió la novela La región más transparente de México, que ha servido de tesis doctoral para algunos que mezclan la literatura con la ciudad. Bueno, pues él escribió aquí su ciudad y recuerdos. Esta es la visión nostálgica de su niñez, de su juventud. En Estambul, ciertas imágenes, Estambul es una ciudad muy interesante, mitad de la zona metropolitana está en Europa, la otra mitad está en Asia, la ciudad del Islam pues tal vez más occidental, más moderna, más técnica, en muchos sentidos. Y me parece muy interesante la frase que la dejo para que ustedes la lean, que me parece que es válida para todos los que vivimos en una ciudad. Estas son algunas imágenes de la ciudad metrópole actual. Uno piensa, ¿verdad? Yo lo dije al principio, que es interesante este seminario porque vemos muchas cosas, los mexicanos pensamos que después de la Ciudad de México, hay un dicho que dice después de la Ciudad de México todo es Cuautitlán y lo siento por los que viven en Cuautitlán o Cuautitlán Esa frase yo no la inventé. no me vean feo. Ese es un dicho centralista, chilango, muy feo, pero aquí nos damos cuenta que estas ciudades islámicas de entre la puerta entre Europa y Oriente, pues realmente es una ciudad, una gran metrópole, una ciudad moderna que muchos de nosotros no tenemos idea de que esto existe en el mundo. Vean, estos son barrios de habitación, parecen como un campo de espárragos, no muchos edificios y vean centros financieros, modernos, esto no son proyectos, esto es lo que es Estambul en la actualidad, una gran ciudad en la puerta de Europa y Oriente. Pero también hay muchos proyectos visionarios, ver hacia el futuro, que también ahí se los dejo de tarea pensando en la Ciudad de México, no hay que ver para atrás, hay que ver para, bueno, hay que ver para atrás, pero como para tomar vuelo para ver al futuro, ¿no? Y entonces, bueno, veamos, hay muchas visiones, muchos proyectos que son a lo mejor ejercicios creativos o de prospección y de creatividad, pero eso es lo que necesita nuestra ciudad. No todos se realizarán, pero bueno, algunos podrán ir, podrán ir orientando algunas acciones. Inclusive, pues está hasta tan de moda, Estambul, también en ciertos círculos, que famosísimos arquitectos, no diría que urbanistas, arquitectos, como Zaha Hadid, ¿verdad? Tiene sus propuestas para transformar un barrio central de Estambul. Parece esto como de la guerra de las galaxias, una cosa así, ¿verdad? Es el planeta de Scott Walker está, aterrizó, pero bueno, eso es una visión de Zaha Hadid, que ya el hecho de que ella se tome o su equipo, el tiempo, la energía y recursos para plantear esto, pues me parece que piensan que Estambul vale la pena, ¿no creen? Bueno. Otro tema que nos presentó nuestro amigo, colega Guillermo Díaz Arellano, también un viajero empedernido, estuvo una temporada en Singapur y llegó impactado, dijo, yo quiero escribir, documentar lo que vi en Singapur. Entonces nos plantea que Singapur es una ciudad casi estado, una isla al sur de Malasia que tiene esta población y que es uno de los destinos más populares entre empresas, o sea, es un nodo de inversión empresarial de expatriados, ¿qué quiere decir eso? De extranjeros que van a trabajar ahí porque hay empresas que los jalan, ¿verdad? Que se vende como ausencia de corrupción y de una ley bien férrea, pues tienen un dictador que no da chance de nada, ¿verdad? Pero, y que ha creado en los últimos años, de los años 60 para acá, una ciudad que tiene cierta artificialidad, muy plástica, digamos, muy aséptica, pero que tiene su estilo, es una ciudad bollante, es una ciudad de jóvenes, en suma, nos comenta Guillermo, representa una producción ideológica de lo que podría ser una ciudad global, no en una potencia económica, ¿no? Y eso empezó desde las décadas de los 60 con muchos proyectos que el presidente Vitalicio, pues ha dicho que quiere que Singapur avance y ha traído equipos técnicos, urbanistas y han venido haciendo, un poco como en China también, que lo ponen en consulta popular y ahí decide los órganos centrales de la administración y del partido y se hacen las cosas. Igual aquí, pues eso es, pero la propuesta es modernizar y desarrollar el centro urbano. ¿Bajo qué esquema? Pues un esquema ya desarrollado en Francia, en Inglaterra desde el siglo XX, el de los nuevos New Towns, nuevas ciudades, ciudades satélites, que también se está implementando esos conceptos viejos en Shanghái, por ejemplo, y generan pues esto que ustedes ven aquí. Entonces, esta es la nueva imagen de Shanghái, en donde cito un párrafo de una frase que Memo escribe en su ponencia, se trata de que una marca o un logo como una abreviatura para la ciudad que pueda generar emoción. Claro, a veces es difícil pensar en estas cosas tan técnicas, tan limpias, tan ordenaditas, que parecen antinaturales, que eso genere emoción, pero bueno, el concepto de Memo es que sí, sí es posible, al menos él se sentía a gusto ahí, en fin, la calidad, como vimos también en una de las presentaciones, la calidad del espacio, de los materiales, de la arquitectura del paisaje, de la arquitectura del diseño urbano, todo, de la escultura, de la integración artística o plástica, como se le llama, pues se da de buena forma y bueno, que en una ciudad pues sí, un poco artificial, pero casi que perfecta. Otro profesor, colega nuestro, Eduardo Langagne, que también estará con nosotros, nos habló de 10 proyectos para París y nos dice que bueno, que en el año 2007, el presidente Sarkozy invitó a una consulta internacional para tener una visión futura de París, fíjense, se repite el concepto, visión futura, en Estambul, en Singapur, en París, muchas veces están, las autoridades están, bueno, ¿cómo creen ustedes que son los expertos? ¿Qué visiones tenemos para la ciudad del futuro? Bueno, estos fueron 10 equipos, Eduardo nos habló de 5 y yo le dije, ¿qué pasó con nosotros 5? Entonces, es que ya no me alcanzó el tiempo. Bueno, entonces en realidad son 10, pero él habló de 5, que son estos que están aquí. Entonces, estas son las propuestas, el equipo de Nubel, no voy a entrar en mucho detalle, propone una estrategia de urbanismo sostenible, mutación y reciclaje y estos son algunos de los conceptos que articulan la propuesta. El equipo de Cristian de Pottsan Park habla de una ciudad jerarquizada con especialización productiva y global y estas son las formas en que se implementan y aquí están los planos, no los podemos ver, pero en la presentación de Eduardo eran un poquito más detallados. Anton Grumbach propone por una metrópoli alargada de más de 200 kilómetros desde París hasta el puerto de Le Abre, es una ciudad-región, muy lineal. El equipo de Rogers y de Strict Harbour proponen crear ciudad en la ciudad, esto es una ciudad densa, sistemas de transporte, una base verde, corredores urbanos, en fin. Otro equipo, el de León, de Grupo de Descartes, propone diseñar con la naturaleza, casi citando al libro famoso de Ian Mahart, integrar la vegetación con el río Sena, generar espacios agrícolas, forestales intermedios, recuerden un poco la presentación de Lechek y de Andrellas, esta estructura verde en la ciudad, densificar la estructura urbana, funcionalizar para una mayor productividad, en fin. Y los otros equipos que completan la decena de expertos son estos, Castro, Denizov, CEGI-Vigano, LEAUC, MBRDB y LIN, que según Eduardo, ya para resumir, coinciden de una u otra forma en las propuestas de los cinco principales. También nos presentaron el proyecto del aeropuerto Berlín-Brandenburg Internacional, Hans Jürgen, trabaja, no es académico, él trabaja en la empresa promotora y desarrolladora del aeropuerto. Entonces, nos dice que hasta hace poco Berlín tenía tres aeropuertos, como también llegó a tener cuatro orquestas sinfónicas, tres museos de Egipto, porque todo estaba duplicado, toda una parte había del oeste y otra parte del oeste. Entonces, Berlín tuvo su aeropuerto central, que creo que fue Tegel, ¿verdad? Angie, el primero fue Tegel, el aeropuerto de Berlín, Berlín, era Tegel, ¿este? Tempelhof, ah sí, Tempelhof, sí, claro, este que está aquí en medio, después cuando se dividió la ciudad, pues hubo un aeropuerto para el sector este, que fue Schoenenfeld y un aeropuerto para el sector oeste que fue Tegel. Entonces, ¿qué van a hacer con tres aeropuertos? Después de varios años de reunificación. Entonces, ellos están planteando un nuevo aeropuerto central con otras características ya modernas de un aeropuerto, no nada más una estación de aviones, sino un concepto urbano, de un nodo urbano en la ciudad a partir de este nodo de comunicaciones que es el aeropuerto. Y aquí están algunos datos del proyecto, pero este es el plano maestro del proyecto, con varias pistas, por supuesto, porque el tema no es nada más en la estación terminal, sino que puedan operar el mayor número posible de operaciones aéreas. el aeropuerto, el tema es no el edificio, sino los aviones que van a aterrizar y ya en este momento el aeropuerto es no nada más eso, sino un nodo urbano para los eternos migrantes alemanes, como Angie, que ahorita porque vive en Haití, pero Angie trabajaba en Frankfurt y vivía en Berlín, y entonces iba casi una vez a la semana. Y yo tengo amigos que trabajan en Londres y viven en Stuttgart, o al revés, viven en Stuttgart y trabajan en Londres, que locura, entonces se la pasan viajando todo el tiempo, se quejan mucho, pero se la pasan viajando todo el tiempo. Y entonces esto genera muchos movimientos que nosotros aquí nos los planteamos entre Coautitlanizcali y la metro, la metro y Coautitlanizcali, pero bueno, ellos viajan en estas distancias. Entonces, por eso tal importancia de las estaciones de trenes y de los aeropuertos. Y el aeropuerto pues tiene, vean los conceptos, para los que somos arquitectos y nos interesa este nuevo concepto de edificios en la ciudad o en la cuestión regional. Tiene, pues sí, el aeropuerto en sí mismo, la terminal, pero tiene la ciudad del aeropuerto, que es un megacentro comercial, que es todo esto, con hoteles y casinos. tiene el Middlefield Garden, que es una área para ampliación del aeropuerto central, que es este pedazo aquí, por si crece, ¿no? Aquí, el aeropuerto Benito Juárez, ¿dónde ponemos donde va a crecer? Pues allá del otro lado, en la terminal 2. ¿Y luego cómo los llevamos? Pues le ponemos un trenecito. Bueno, aquí vean cómo está la cosa. ¿Verdad? Tiene el centro de carga en la parte norte y tiene también un área de desarrollo de negocios, o sea, un Santa Fe chiquito aquí, pero además están pensando en el futuro a nivel regional, pues generar otro nuevo parque de negocios, otro Santa Fe, pero grandote. Y recuerden que Berlín tiene la Postdamer Platz y todo este sector del MITE, que es el centro financiero más grande de Alemania y de negocios. Además de eso, en pleno centro de Alemania, pues en torno al aeropuerto, por el flujo que genera, pues están pensando desarrollar este tipo de proyectos. Y otra área más de reserva para acá. Y estas son algunas imágenes arquitectónicas del edificio. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Nuestro querido amigo Ignacio Consuegra y Omar Barranco de Barranquilla, Colombia, nos presentaron, bueno, Ignacio, tome nota para que luego me regaña que lo ando diciendo cosas de él, pero díganselas, ¿no? A lo mejor lo está viendo por internet. Pero bueno, Ignacio hizo toda una disertación de Barranquilla, cuáles eran sus problemas, tiene un estilo muy caribeño, muy particular, ¿verdad? Muy apasionado de su ciudad, pero el tema central es que, yo venía colaborando con él, mis alumnos están trabajando en ese tema también, el que la ciudad no vea al río, al río Magdalena, el río más importante de Colombia. y no ve porque hay toda una banda de industria, la zona industrial de la ciudad se generó ahí, pero la ciudad nunca vio al río, la verdad es que nunca lo vio y sigue sin verlo. Entonces, un poco la cruzada de Ignacio, que es como esas locuras que uno se le mete, pues que tiene que ver al río, por llevarla contra, y entonces un poco el tema es que existe todo este sector industrial, el río, incluso hay unas islas propiedad de la nación que han sido usadas, quién sabe qué, bajo qué términos, de propiedad, por empresas de diferentes calibres y generan a lo largo del río, paralelo al río, está la vía 40 que es la vía como del corredor de carga de la ciudad y está este corredor, esta fanga, que son terrenos nacionales y el río. ¿Y qué hay entre la calle y la franja de estas zonas industriales? Estas bardas. Y entonces, Ignacio aquí nos dice, este es nuestro río, o sea, esta es la cara del río. Entonces, él aquí le hace un dibujo, le pone un buque y una ventana. Pero también luego, sarcásticamente y siendo suspicaz, también nos dice, uy, qué alto, ¿a qué tan alto? ¿Qué hay detrás de eso que tenga que estar tan alto? Y yo no voy a entrar en polémicas, piensen ustedes qué puede haber. Y hace una caricatura, él es músico, poeta, pintor, acuarelista, caricaturista, editorial del periódico, político, académico, arquitecto, urbanista, restaurador, ya me cansé, y muchas otras cosas más, ¿no? Y todo lo hace bien. Él tiene unas caricaturas, no sé, creo que una vez a la semana en el periódico de la ciudad y aquí le llama estampas de Bobanquilla, Bobaquilla, y aquí está diciendo, uy, qué pasa, este es nuestro río, yo no sé, ¿cómo dice aquí? ¿Qué cuadro? No sabía que hay un río. Ah, no joda, cuadro, no sabía que hay un río. Quiere decir, ah, caramba, hay un río en la ciudad, ¿no? Y este es, entonces, hay un nuevo, ese fue como la introducción y poner el cascabelito, como decimos nosotros, a la cola del gato, para que ustedes piensen cosas y acertarán, malas y acertarán, ¿verdad? Entonces, el tema que trae es que en la parte norte de la ciudad, la empresa cementera Argos, que es la empresa, como Cemex mexicano, ¿verdad? Tiene unos terrenos grandotes que los ha venido urbanizando, todo el desarrollo residencial de la ciudad y de negocio se ha hecho ahí y la empresa de cementos, pues, porque son los dueños de los terrenos y además venden cemento, pues, fantástico, ¿no? Negocio redondo. Y según él, pues, son los dueños de la ciudad junto con, los de la familia del exalcalde, ¿no? Esto ojalá que no lo digan en Colombia. Bueno. Y entonces, bueno, se ha desarrollado todo este nuevo concepto de vivienda, edificios nuevos, centros comerciales, urbanizaciones, promovidos por el sector empresarial, muy ligados a las empresas cementeras y otras empresas inmobiliarias de la ciudad. Y tienen un plan maestro para desarrollar, esto es lo que se ha desarrollado últimamente, que corresponde a estos edificios, dentro de este segmento, en torno a él, toda esta área, correspondería a este proyecto que hay una especie como de plan de zonificación para desarrollar todo este sector. Ignacio, como se entera de estas cosas, porque forma parte también, o formaba parte del Consejo de Monumentos, del Consejo de la Ciudad, etcétera, etcétera, bueno, él involucra a sus alumnos de arquitectura y entonces les dejó como tema de tesis a uno de ellos o a varios que hicieran una reformulación del proyecto con la idea de abrir una ventana al río. Entonces, Omar Barranco, que fue el muchacho que vino aquí a presentarnos, no sé si fue el autor exclusivo o fue un equipo de trabajo, pues nos planteó este concepto de, con la misma zonificación, hacer unos mejoramientos viales y generar unos corredores verdes, unos paseos verdes que le abran aquí una extensión y que lleguen hasta el río y que generen aquí un punto, un nodo de remate del río o de inicio del río como lo queramos ver como parte de esa propuesta de ajuste. Eso no quiere decir que sea la propuesta oficial, sino que es una propuesta alternativa a partir de lo que ya existe. Y esta es la imagen que nos presentó Omar, había un video, estas imágenes yo las tomé del video, pues donde se ve el concepto del corredor y el punto terminal donde entra en contacto con el río que le llamaron ellos los balcones al río o terrazas al río que generaron una pequeña marina turística y una serie de centros de centro comercial, terrazas para restaurantes, cafeterías, bares, etcétera y tener esa posibilidad de que este sector, al menos en este sector de la ciudad, se abra hacia el río. Bueno, y por último, esta es la última presentación, la profesora Regina Keller de la Universidad de Múnich, ella es paisajista, nos presentó el tema de frentes de agua, que ha venido trabajando en su oficina como paisajista, como profesional de arquitectura del paisaje, pero también como dirigiendo proyectos universitarios y workshops en otras partes, incluso hicieron uno con nosotros en la metro en Xochimilco, de tema agua en las ciudades. Entonces, ella nos hace toda esta reflexión sobre el tema de los ríos, las costas, los frentes de agua, que como ustedes pueden ver aquí, son una, y como nos dijo Leszek y Andréas, son un elemento fundamental de la ciudad, forman parte de la ciudad en muchos casos y que son el componente básico del paisaje y de la sustentabilidad, pero, pero, Regine, como buena alemana y diseñadora nos dice, también son tema de diseño, son espacios susceptibles de ser intervenidos, no es la naturaleza así pura, sino que al momento que están dentro de la ciudad y la ciudad es una construcción artificial, humana, cultural, pues también los espacios de agua pueden ser intervenidos y mejorados, como a través de un buen diseño. Y entonces nos muestra algunos ejemplos internacionales de diferentes ríos, aquí pueden ver dónde está, en Leipzig, no sé qué, varias ciudades, en los que profesionalmente, ya sea ella u otros equipos de paisajistas han trabajado para hacer estos paseos, para rescatar los bordes, las riveras de los ríos, para generar elementos de recreación, de esparcimiento, en fin, recuperar todos esos espacios que en Europa también, hasta los años después de la guerra, estuvieron muy deteriorados, todos los ríos eran puertos y muelles, bodegas, centros de acopio, de abasto, y todo eso se ha venido quitando y se ha venido generando estos espacios para la recreación, la cultura y el paisaje. Y también, al igual que Leshek, nos mostró los ejemplos, los ejercicios que hace con sus alumnos. Entonces, aquí nos presentó siete proyectos, workshops en Salzburgo, o sea, muy creativos, y también aquí me gustaría que hubiera más profesores de la metro de arquitectura porque el tema es, en esta escuela, por ejemplo, como vemos con Leshek, ya son dos casos europeos, en donde el tema se trata de que el alumno desarrolle propuestas alternativas y creativas y no se limite al presupuesto, como se llama Aruja, a la legislación, a la norma, a que no se puede, a que socialmente, no, pues aquí va a haber un montón de indigentes y entonces ya no, ¿para qué lo hacemos? No, al menos en la etapa escolar formativa, no, ahí se vale soñar, quién sabe si después se pueda, pero en la universidad se puede. Y entonces, vean, todos son muy creativos, más que casi propuestas paisajísticas, yo diría son propuestas artísticas, conceptuales, estas cosas pues tienen su significado, no sé bien, porque Regina nos lo explicó, pero ya se me olvidó, y esto también, que eran rocas y que muy dinámicos y que si el agua iba subiendo y bajando entonces se veían más y menos, bueno, una serie de cosas. Y cuestiones ya más funcionales como paseos o en La Habana, plantear, no se ve muy bien las imágenes, incluso aquí no sé por qué se me borró, pero esta es La Habana, una propuesta para el malecón de La Habana, que es una cosa maravillosa, claro, deteriorada, además no puede ir, sobre todo el frente urbano, los edificios, pero el paseo es maravilloso, pero es un poquito como minimalista, digamos, las rocas, el mar y el paseo, el andén o el andador. Y bueno, puede haber otras alternativas y eso es lo que los alumnos exploran. Y aquí, por ejemplo, esta visión que también no está muy clara, pues Xochimilco, ¿no? Xochimilco urbanizado. Los ecologistas pegarían el grito en el cielo, pero pues está pasando, pero chafa, ¿no? Entonces, aquí los arquitectos al menos se divirtieron un rato y vieron una visión futurista, moderna, urbanizada, técnica, de cómo podía transformar Xochimilco. A lo mejor la mayoría no les va a gustar, pero bueno, son ejercicios. Son ejercicios hechos a través de alumnos en las escuelas, escuelas internacionales. Aquí cooperamos con ellos en este proyecto, o sea, con alumnos mexicanos nuestros de la UAM y creo que eso también el área nuestra lo ha hecho y ojalá que lo podamos seguir haciendo. Con Cristo estamos viéndose y con Grecia y estamos abiertos a que colombianos, venezolanos, paraguayos, se sumen y que a lo mejor podemos hacer talleres internacionales así, muy creativos, muy sueltos y que también sirvan fundamentalmente para que nos conozcamos, establezcamos vínculos, lazos de cooperación, de amistad, etcétera, a través de generar propisiones alternativas diferentes para la ciudad. Bueno, y con eso termino y yo nada más quiero reiterar pues esto que dice aquí, que ojalá que en esta octava de sesión del Seminario de Organismo Internacional podamos ver nuevos temas, nuevos proyectos, igual de interesantes que otros, y que saquemos nuestras conclusiones como dijimos al inicio y que las puedan aprovechar y procesar en su formación como arquitectos y por qué no futuros urbanistas o paisajistas. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo estamos en el programa, no tengo el programa, sí, pero ¿y qué sigue? ¿en mi programa? ¿no está aquí? ¿Maruja? ¿hacemos un cambio de mesa o no? Tenemos un break para hacer un café, un corte, vamos retrasados, yo me demoré mucho, por supuesto, pero bueno, vamos a cinco minutos, la opción de tomar un café, hacer una escala técnica en los sanitarios y regresar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.